Presidente Bukele descubre la forma sucia de hacer dinerito del periódico digital El Faro Lanzarán primer cohete salvadoreño, el 3% dice que es para espiarlos Y Nacho Casillo desapareció de su programa, de eso hablaremos hoy 1 de octubre Bienvenidos, recuerde activar la campanita de las notificaciones Y bueno, un saludo muy especial para todos los niños de casa Hoy en El Salvador se celebra el Día del Niño Vamos a hablar de un periódico digital muy conocido en las redes sociales, El Faro Resulta que ellos han sido muy investigadores en el tema del Bitcoin y muy críticos Y ahora nos salen con este tipo de publicidad y uno dice Con razón critican tanto el Bitcoin El Faro le está dando publicidad al envío de remesas por medio de MoneyGran Que ustedes saben que ellos cobran pues 5, 10, 20 dólares Depende de la cantidad de dinero que va a enviar Y ahora pues con la Chivo Wallet se le puede enviar la remesa a su familiar sin pagar absolutamente nada Entonces se entiende claramente que el punto es de oposición Criticar esta forma gratuita que ahora hay para enviar la remesa Porque pues ellos venden su publicidad a estas empresas Eso decía el presidente Bukele El Faro anuncia a MoneyGran Ahora todo tiene sentido Tanta oposición al Bitcoin Y el anuncio que compartían era este que usted ve acá Y justo después que el presidente Bukele dice Ya entiendo por qué eran tan opositores Ahora resulta que el Faro eliminó Aquí puede ver Este tuit fue eliminado por su autor Le dio vergüenza verdad Que el presidente Bukele descubriera la forma en que ganan dinero Oposición ¿Por qué? Porque a ellos les conviene darle publicidad a esa empresa Porque ellos les pagan Y pues de ahí sacan para sus frijolitos Bueno, vamos a cambiar de tema Pero por cierto Si usted le envía remesas a sus familiares Lo puede hacer desde la aplicación de Chivo Wallet La puede recargar en la página No tiene que buscar un cajero ahí en los Estados Unidos Sino que pues con su tarjeta de débito Lo puede hacer Ya que alguien me estaba preguntando por medio de la fanpage Así que ahí está la respuesta La respuesta que no tenemos es ¿Dónde está Nacho Castillo? ¿Y por qué TCS le quitó su programa? Hoy por la mañana Me apareció esa notificación En Facebook donde dice Una página que te gusta Debate con Nacho Cambió su nombre por debate TCS O sea que Debate con Nacho se quedó sin Nacho ¿Y dónde está Narciso Castillo? El presentador de ese programa Que hasta llevaba su nombre ¿Quién sabe? Porque hoy TCS solo nos dijo Eduardo Arevalo Será el nuevo presentador Del programa Que ahora se llamará Debate TCS Y No hace mucho, ¿verdad? Cuando el ex presidente Tony Saka Visitó la asamblea legislativa Dijo que Había muchos periodistas Los cuales habían recibido Dinero de la partida secreta Y uno de ellos Era Pues Nacho Castillo A raíz de esa declaración En su programa De las últimas veces Que se le vio ¿Verdad? Él decía Que quería aclarar Ese tema Y que pues No se debía confiar En las declaraciones De Tony Saka Pero Claro Está que a TCS No le pareció eso O El señor quizás Renunció Y se fue a su natal País Chile En 30 segundos Para Porque no quiero hablar En caliente Pero obviamente Se ha mencionado En las palabras Del expresidente Francisque Elía Antonio Saka En una situación Que es difícil Rebatir Primero porque Es una persona Que está En calidad De detenido De preso Y no sé Digamos Si está hablando Realmente Con toda libertad Pareciera que no Uno Dos Entonces ahora Se dice Digamos Que una persona Que falleció Me dio dinero A mí De parte del gobierno Lástima Digamos Que los muertos No pueden hablar Pero así Se hacen las cosas Así es como Se llega A estos niveles Donde la política Quiere arrasar Con cualquiera Que no sea Que no esté Digamos Al lado de ellos Lamentable Yo varé Lo que tengo que hacer Y obviamente Digamos Si puedo decir Mi frente En alto No tengo Miedo Absoluto Y eso Que lo sepan Los que quieren Hoy día Arruinar mi carrera O mi imagen Bueno Bueno y escuchaban Con la frente En alto Verdad Decían Que iba a continuar Con su carrera Pero al parecer Va a continuar Con su carrera Fuera de TSS Porque ya lo sacaron De su programa Sin ninguna explicación El señor Posiblemente Iba a ser citado A la comisión Que investiga Este tema De los sobresueldos Y quizás Por eso Se fue Antes Que lo invitaran Vamos a ver Qué pasa Con ese tema Que de hecho Hoy Se reunió La comisión Que investiga Los sobresueldos Y ya vamos a hablar Más adelante De ese tema Pero antes Quiero Hablarles De las declaraciones Que ha hecho El rector De la UCA Tenemos En el Salvador Una dictadura De facto Dijo el rector De la UCA Y esas fueron Sus declaraciones Que dio Que no hay Justicia Independiente Que la asamblea Legislativa Aprueba Las leyes Que le llegan De casa presidencial Sin discusión Que no se permite La oposición Política Que se está Acosando Ya A los medios De comunicación A los periodistas A los opositores Políticos A las personas Críticas Del gobierno Actual ¿Verdad? Eso es Una dictadura Y Esa dictadura Pues Va a usar Tanto Cuanto Necesite De las fuerzas De seguridad Para controlar A la población ¿Verdad? Todavía No hemos llegado A esta Situación ¿Pero qué va A pasar Si Se incrementan Las protestas Ciudadanas? Si las cosas No cambian Que ojalá Cambien ¿Verdad? Todo parece A que Tenemos En El Salvador Una dictadura De facto Porque Pues ya hay Una Concentración Del poder En una sola Persona O en un grupo Muy pequeño Alrededor De él Bueno Esa era Parte De las declaraciones Que daba El rector De la UCA ¿Verdad? Tenemos una dictadura De facto ¿Verdad? Quizás por eso Hay unos que Están diciendo Que el satélite Que El Salvador Va a enviar Esto me parece Muy irresible Va a ser Para poder Espiar A la oposición ¿Verdad? Como si Eso fuese Necesario Ya llegaron A la paranoia ¿Verdad? Y pues Quiero Comentarles Esta noticia Muy Agradable Para aquellos Que están Interesados Por ahí Compartía Fabricio Mena Queremos Queremos Que El Salvador Logre Cosas Grandes Y eso Solo lo Haremos Trabajando Unido Abrimos La convocatoria Para todos Los científicos Nacionales Y aquellos Que nos Quieran Apoyar Para hacer Y poner En órbita El primer Satélite Salvadoreño Y yo sé Que en eso Llega Mucha oposición De hecho Hay quienes Han dicho Que es para Espiar a la gente Y hay quienes Están criticando El hecho De que se esté Pensando en eso Pero Un ejemplo Claro Aquí lo verán Es Esto Guatemala Ya nos ganó El mandado Que sal Uno El satélite Guatemala Enviado al espacio Concluyó Su misión De forma Satisfactoria Eso puede servir En cuestiones Meteorológicas Y como pueden ver Eso fue el 26 De enero Del 2021 Así que Recientemente Guatemala Hizo Esto mismo Así que El salvador Tiene que ir También Avanzando En esas cuestiones Y No es 3% Para espiarlas No son tan Importantes ¿Verdad? Y Bueno Vamos a hablar De lo que pasó En la famosa Comisión De sobresueldo La señora Darlene Mesa La ex Ministra de Educación Llegó En su segundo Citatorio Que se le hacía Y ahí aceptó Pues que ella Recibía Los famosos Sobresueldos Críticas que ha tenido Es como Recibía Esos Sobresueldos Cuando En la época Pues que ella era Ministra de Educación Las escuelas Estuvieron más Abandonadas Que nunca En ese periodo Recuerda usted Cuáles eran Sus Su salario Como Ministra de Educación En el periodo 2004-2009 Con el presidente Elías Antonio Saca Mi salario Tenía dos fuentes Y era De 12.000 dólares Usted tenía Un salario nominal Yo tenía En el Ministerio De Educación En la fuente Del Ministerio De Educación Me pagaban 2.700 Magasos De representación Y en la fuente De casa presidencial Me pagaban Los 9.000 dólares En ese periodo Recuerda usted Bueno, ahí escuchaba Las declaraciones Que daba la señora Darlene Mesa Y recordando un poco Lo que decía El rector de la UCA ¿Verdad? Aquí hay una dictadura De facto Decía Porque no hay Independencia De los poderes Pero es que Cuando teníamos Esa independencia De los poderes Era cuando Escuchábamos A gente Como el ya Desaparecido Ex-diputado Rodolfo Parker ¿Verdad? Donde decía Que él estaba Sumamente cómodo Con el gobierno Del presidente Bukele Y del presidente Funes Y que no iba a estar Cómodo ¿Verdad? Si bajo la mesa Ellos conseguían Esa independencia De poderes Bajo los sobresueldos Conseguían Esa independencia Y hoy pues Que se les cortó El flujo De independencia Que tenían Ahora todos Son críticos ¿Verdad? Todos son oposición Como el caso Que les presentaba Al principio Del faro ¿Verdad? Como no criticar El bitcoin Si ellos comen De la publicidad Que viven Pagando Grandes empresas Que se dedican A las remesas Pero Uno que no se presentó A la comisión De sobresueldos Es el señor Rolando Alvarenga Era la segunda vez Que era citado Y hoy pues Tocará Mandarlo a traer Eso informaba El presidente De la comisión Jorge Castro Rolando Alvarenga No se presentó A la comisión Por sobresueldo Pedimos un movimiento Migratorio Y aún se encuentra Fuera del país No presentó Justificación Cuando esté En territorio nacional Debe ser traído Por apremio El técnico Por favor Me hace La corroboración De si ha venido El señor Alvarenga No ha venido Quizás Vale la pena Aclarar Que el señor Alvarenga Mandó Un correo Al correo Institucional Para que el pueblo Salvadoreño Lo sepa Diciendo que todavía No le era posible Asistir Porque no se encontraba Dentro del territorio Nosotros Pedimos El movimiento Migratorio Y efectivamente Todavía no ha ingresado Al país La semana anterior Él no pudo justificar La ausencia Mandó el escrito Nuevamente Y esta vez También Está mandando Un correo Pero No está justificando La no comparecencia Porque A él se le notificó Un día antes De salir Fuera del país Dos días antes De salir Fuera del país Y No A la fecha No lo ha justificado Legalmente Entonces Esta Comisión Ya tomó La postura Al respecto Y en las próximas Horas Se va a Hacer llegar El oficio Correspondiente Nos quedamos A la espera De la segunda Persona citada Que es Bueno y la segunda Persona citada Era la señora Darlene Mesa Que hace un momento Escuchaba sus Declaraciones Como él decía Suena sospechoso ¿Verdad? Que se le notificó Antes de salir Que sabía Que tiene la obligación De presentarse Y pues Aún así Se fue ¿Verdad? Como es que Todos le dan Por querer Irse del país Bueno Hoy la policía Nacional Civil Junto con La fiscalía Presentó Un Unas capturas Unas capturas De un grupo De personas Que se dedicaban A compartir Fotografías Relacionadas Con la pornografía Una vez Una vez dedicada Al intercambio De pornografía Infantil A nivel internacional Durante la madrugada De este viernes Este es un golpe Sin precedentes En nuestro país Estamos Tratando De combatir Este tipo De De crimen Que Trasciende Nuestras fronteras Y con esto Estamos enviando Un mensaje Que Vamos a Proteger A la niñez Madureña De posibles Decredadores Sexuales Bueno Entre los detenidos Está Una persona Que es Enfermero Un profesor Y un agente De la PNC Parte De lo que ha pasado Este 1 de octubre Les recuerdo Que Puede activar La campanita De las notificaciones Y Si le gustó Mi camiseta Mira También la puede comprar En amazon.com O también tenemos Case Miren También en amazon.com Disponible Solo para los salvadores Que viven En Estados Unidos Gracias a todos Los conectados Pueden dejar Sus comentarios Manita arriba Y nos veremos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!